Bueno, aquí me tenéis en directo. Hola, ¿qué tal? Aquí en pequeñito, porque obviamente lo que os interesa es ver la slide y escucharme a mí, ¿vale? Pero bueno, estoy aquí en directo con vosotros y, bueno, veréis que el tema, ya veréis que es apasionante. Por cierto, aprovecho la ocasión, ahora que os tengo en directo, para deciros que lanzamos la Agile Sales & Marketing Academy, ¿vale? Y que podéis probarla gratuitamente en esta dirección que iréis viendo aquí abajo, academy.agile6.pro. Aquí podéis probar la Academy gratuitamente. Veréis que hay un montón de cursos, un montón de información interesante, una comunidad en la que podéis interactuar. Es muy, muy interesante la Academy, ¿vale? Os repito que la podéis probar gratuitamente aquí abajo, academy.agile6.pro. Bien, dicho esto, vamos a ver si funciona todo. Un segundito. Vamos a ver si pasamos aquí, slide. Perfecto. Está funcionando. Bueno, es tan complicado todo esto, es decir, muchísima tecnología, muchísimos cambios en el marketing, en las ventas, todo un mundo de transformación digital que está creciendo de una forma exponencial y no utilizo una palabra que yo creo que se está abusando de ella, que es exponencial, pero sí que es verdad que estamos en un momento de la historia donde los cambios en el mundo de los negocios nunca han sido tan rápidos. Nunca han sido tan rápidos. Estos cambios son absolutamente brutales y estamos inmersos. Estamos inmersos, como ya sabéis que yo digo siempre, dentro de la cuarta revolución industrial y es una revolución que afecta a todos los sectores de actividad. Bien, dicho esto, tenemos nuevos modelos. Vamos a hablar de esos nuevos modelos. Tenemos nuevos modelos de vida. Un modelo de vida antiguo que era un modelo de tener cosas, comprábamos cosas. Hoy en día el modelo es un modelo de disfrutar las cosas. La pertenencia ya no es tan importante. Y hay ciertos activos que son de disfrute. Por ejemplo, los fabricantes de automóvil en los próximos años vais a ver que no nos van a querer vender los coches. Los vamos a alquilar por una cuota mensual muy módica que al final, al cabo de los años, pues igual nos acaba saliendo lo mismo, pero estamos en un modelo de disfrute. Como bien sabéis, en las grandes ciudades mucha gente joven, y no tan joven, ya no tiene coche. ¿Para qué tengo que pagar un parking, un alquiler? Si yo voy al trabajo en transporte público cuando necesito un coche, cojo un app y lo alquilo. ¿Para qué necesito ese coche si realmente no lo necesito, si el transporte público funciona bien? Y además que cada vez los coches tienen que ser eléctricos porque si no nos van a dejar usarlos. Bueno, esto es uno de los cambios que estamos viviendo todas y todos. Otro de los cambios, nuevos modelos de vida. Muchísimas compañías están ya pensando que el modelo de ir a la oficina cada día no es un modelo para futuro. Y cada vez más los espacios en la oficina, si están en buen lugar, son más pequeños. Entonces, el modelo es poder trabajar desde cualquier lugar. Hoy en día la tecnología nos permite esto. Dependiendo de qué trabajo tengamos es muy complicado. Ayer estaba en un taller con gente de la administración pública y me decía, claro, es que nosotros tenemos que estar cara al cliente, muchos de nosotros. En ese caso no puede. Y además, para teletrabajar se requiere tener objetivos claros y tener un espacio. O sea, si intentas teletrabajar siempre desde la cocina de tu casa con todo el ruido que hay, es imposible. Entonces, este es un nuevo modelo de vida. Más cosas sobre el modelo de vida. La tecnología la puedo ver como una amenaza o la puedo ver como una oportunidad para aumentar la productividad, para aumentar las ventas de mi empresa, para mejorar mi calidad de vida, para muchísimas cosas. Los que ven la tecnología como una amenaza realmente tienen un problema. Porque la tecnología está aquí para quedarse y nos va a hacer avanzar. Y pongo simplemente la misma cosa. Es decir, mi madre, que ya tenía una edad, no tuvo ningún problema en pasar de la máquina de escribir, mi madre hacía traducciones, etcétera, en revistas de moda, ¿vale? Entonces no tuvo ningún problema en pasar de la máquina de escribir tradicional a la máquina de escribir eléctrica al ordenador. Ningún problema. ¿Por qué? Porque veía que le aumentaba la productividad. Hoy en día hay gente que son unos talibanes no tecnológicos, ¿vale? Que no, que la tecnología, que no, que no se está... O sea, solo ven la parte mala de la tecnología. Es que claro, con el móvil siempre estoy localizable, pues cierra el móvil. ¿Vale? Es que no... Es buscar excusas a que la tecnología no aumenta nuestra productividad y no es una oportunidad. Y verla siempre como una amenaza. Los medios de comunicación, es decir, que hacen muchísimo daño. En las noticias solo ves las cosas malas que produce la tecnología, pero no ves todos los avances en medicina, en productividad, en calidad de vida que la tecnología nos está permitiendo. Eso no es noticia, ¿vale? Pero eso está aquí para quedarse y es lo que está ocurriendo. Y, vale, y este es el más importante y el que estamos aquí hoy para hablar de él, ¿vale? Nuevos modelos de vida, ¿vale? ¿Qué es un nuevo modelo de vida? Bueno, ¿qué ocurre? Mucha gente ha ido de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y no se ha formado absolutamente en nada. Bueno, pues esta gente tiene un problema. Tiene un problema porque los puestos de trabajo están cambiando a una velocidad brutal. Donde hoy en día se están creando nuevos puestos de trabajo de nuevas profesiones y están desapareciendo puestos de trabajo de profesiones más antiguas. Entonces, lo que ocurre es que ya no te sirve haber ido a la universidad, si has ido a la universidad, haberse te he sacado un título, tener una experiencia profesional, todo eso está muy bien, ¿vale? Pero no, hoy en día ya, como se decía en matemáticas, es condición necesaria, pero no suficiente para ser competitivo y para tener un trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a tener que aprender el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la velocidad de las cosas ha cambiado. Antes, me acuerdo, mi padre era médico, mi padre tenía tres especialidades de medicina. Hoy hay pocos médicos nuevos que tengan tres especialidades de medicina. ¿Por qué? Porque ha avanzado mucho y cada especialidad, hay un montón de conocimientos con cada especialidad. Entonces, eso, lo que ocurre es que se está ocurriendo no solo en medicina, sino en todos los ámbitos. Y los que trabajamos en marketing y ventas, lo estamos viviendo en pleno ojo del huracán. Lo estamos viviendo en pleno ojo del huracán. Estamos inmersos en una transformación que yo mismo, que me encanta, que soy un apasionado de todo lo que está ocurriendo, cada dos por tres hay cambios, ¿vale? Hay cambios. Por ejemplo, el último cambio que para mí me parece que va a ser brutal es que, bueno, pues YouTube ya no va a permitir la publicidad orientada a niños en sus canales. Y los canales orientados a niños, bueno, pues esto le va a quitar dinero a muchísima gente que tenía canales en este tipo de orientación. Y esto ha pasado de un día para otro. Y más cosas que van a pasar, la nueva ley de cookies, pues probablemente cambia algunas cosas. No creo que tantas, porque el avance técnico va a permitir hacer muchas cosas. Pero cada vez cambios legislativos, cambios conductuales, cambios en los modelos de negocio, nuevos modelos de negocio disruptivos. Todo esto, todo esto, lo que nos está produciendo es que tengamos que aprender el resto de nuestras vidas, ¿vale? Y este aprendizaje va más allá de los conocimientos básicos, ¿eh? Tenemos una base, esa base es buena, sobre todo en marketing y ventas. Pues podemos haber hecho hasta un máster en una buena universidad de marketing y ventas, pero ¿qué pasará? El día que se acaba el máster vamos a tener que seguir avanzando y estudiando. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron en el máster habrá muchas cosas que en seis meses, un año, año y medio, van a estar obsoletas. Y el título era bueno. O sea, ahí ningún problema. Pero eso nos requiere un avance. Un avance en esos conocimientos básicos que se mueven en marketing y ventas, se mueven, o me atrevo a decir, semanalmente. Semanalmente hay novedades, hay productos nuevos. Yo que me dedico a seguir las tecnologías de marketing, lo que es MarkTech, cada semana hay productos nuevos, hay mejoras en los productos existentes. La verdad es que está avanzando lo que es la tecnología en el marketing, está avanzando. De hecho, en muchas compañías el presupuesto de tecnología del departamento de marketing es más alto que el presupuesto del departamento de IT. Sí, sí, lo repito. El presupuesto de tecnología del departamento de marketing en muchas compañías es más alto que el presupuesto del departamento de IT. Imaginaros lo que está ocurriendo en estos momentos. Esto es una cosa que vaticinó la directora general de IDC Brasil hace unos años. Es decir, lo dijo ella, yo creo que cuando la conocí en 2014 o 2015 y realmente hoy en día esto está ocurriendo. Más cosas. Bueno, ¿qué tiene que tener un marketer, un vendedor digital? ¿Qué tiene que tener para ser realmente un marketer o vendedor del futuro? Bueno, empiezo por algo que es muy importante. Los métodos ágiles. Es una habilidad de gestión esta. No es una habilidad de conocimiento, es una habilidad de gestión que se puede aprender y se puede enseñar. Compañías como AXA están formando a toda la gente de sus empresas, de sus filiales a nivel mundial en métodos ágiles. Es decir, es una nueva metodología de trabajo que acelera muchísimo los procesos de proyectos. Se puede aplicar perfectamente en marketing y ventas. Yo no soy tan partidario de aplicarla para construir un puente. Pero para marketing y ventas funciona perfectamente. Hace unas semanas lanzamos el congreso mundial que organizamos nosotros de Agile Sales and Marketing, que fue un éxito donde hemos podido ver que no es una tendencia que vaya hacia arriba, hacia abajo, es una tendencia que va hacia arriba. Pero hacia arriba con muchísima velocidad se está aplicando en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, India. En muchísimos lugares están empezando a aplicar Rusia, Agile Sales and Marketing, que es un método que es muy, repito, es muy fácil de aprender, os lo podemos enseñar muy fácilmente y que funciona muy bien. Repito, los profesionales del futuro de marketing y ventas digitales han de ser ágiles. Tienen que tener conocimientos de tres pilares, que son el Marketing Automation, que es las herramientas de automatización de marketing, que en toda compañía no debería hacer el marketing, sino una herramienta de Marketing Automation, porque hay muchísimas cosas que se pueden automatizar y bien. Y puedes utilizar dos palancas que pueden funcionar juntas o separadas, pero que normalmente funcionan mejor juntas, que es el tema del marketing de contenidos. El marketing de contenidos ha tenido, yo creo que os diría, un hype, ¿vale? Por una compañía que no quiero ni mencionar, que le ha dado mucho bombo, pero que ha hecho que no se aplicara bien, ¿vale? Porque nos ha hecho generar contenidos malos. El marketing de contenido, cuando el contenido es bueno, funciona muy bien, pero tienes que tener paciencia. Y lo tienes que unir con dos técnicas más, porque los que saben y no te lo dicen, lo unen con dos técnicas más, que son la técnica de Funnels de conversión, que es decir, cómo convencer a las personas a través de un proceso racional, científico, de generarle confianza y generarle conocimiento sobre nuestro producto y nuestra marca, para que al final, en un momento determinado, nos compre, ¿vale? Y por último, los que hagáis solo Inbound Marketing, a menos que llevéis mucho tiempo hacerlo y seáis unos conocidos, tenéis un problema, porque hoy en día tienes que conocer y dominar Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, ¿vale? Y tienes que dominar los grandes motores publicitarios del planeta, porque están funcionando muy bien y si se manejan bien, no se manejan a lo bruto, como hacen algunas grandes agencias de medios que tiran el dinero, ¿vale? Si se manejan bien, pueden ser muy provechosos, ¿eh? He visto pequeñas campañas con presupuestos muy pequeños, trabajar de maravilla, de maravilla para conseguir los objetivos de número de clientes que se quieran conseguir, ¿vale? Es decir, si dominas bien estas técnicas, puedes generar clientes de una forma constante. ¿Qué más? A ver, Design Thinking y Creatividad. ¿Qué es esto? Design Thinking es un método para generar ideas, para generar nuevas posibilidades de negocio que va muy unido a la creatividad. ¿Por qué enseñamos esto? Porque si os enseñamos solo la parte analítica, me vais a perder toda la... Dejadme que lo diga en un vocabulario coloquial, me vais a perder toda la cintura, ¿vale? Si yo solo os formamos en capacidades analíticas, si tú estás solo formado en capacidades analíticas, en un mundo que cambia muy rápido, está siendo menos competitivo, ¿vale? Si a ti lo que te van son los procesos 1, 2, 3, 4, está muy bien y eso es muy bueno, pero ¿qué pasa si ese proceso tiene que ir más rápido? ¿Qué pasa si hay un cambio de mercado? ¿Qué pasa si tengo que responder a un competidor? ¿Qué pasa si tengo que hacer cambios rápidos? Bueno, pues para eso las técnicas de Design Thinking y Creatividad funcionan muy bien. Tenemos, en este momento, tenemos que activar nuestra parte creativa para los negocios, para el marketing y para las ventas. No nos vale solo con la parte de gestión y analítica. Y luego, obviamente, tenemos que dominar las herramientas en la nube. No concibo una empresa que no trabaje bien con su sistema CRM. Todas las empresas necesitan un sistema CRM como, digamos, déjame lo que diga así, como Dios manda, ¿vale? Hay más herramientas. Hay muchísimas herramientas en la nube. Herramientas que te permiten automatizar tu agenda. Herramientas que te permiten hacer, como estoy haciendo yo, webinars. Herramientas que te permiten hacer grabaciones que luego puedes compartir. Hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas en la nube. Algunas gratuitas y otras muy baratas que tenéis que conocer. Porque si no las conoces, estás perdiendo ventaja competitiva. Además, estamos en un momento de la historia que las compañías pequeñas y medianas tienen casi, casi, yo diría, me atrevo a decir, más acceso a la tecnología que las compañías grandes que a veces están ligadas a sus compliance, a sus requerimientos legales, a sus departamentos de compras y no pueden utilizar herramientas en la nube que pueden utilizar otras compañías medianas y pequeñas que no tienen estos requerimientos. Lo que pasa es que esto se está moviendo muy rápido, ve ya compañías grandes que han hecho el salto. ¿Vale? Que han hecho el salto y han hecho el salto a un modelo más de híbrido de tema de sistemas internos y sistemas en la nube. Bueno. Otro punto que debe dominar un marketer. ¿Vale? ¿Qué pasa? No puede ser que seas marketer o vendedor y no domines neuroventas y neuromarketing. Tienes que dominarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú conoces cómo funciona el cerebro del cliente, vas a poder vender más y mejor. Sin ninguna duda. Para mí es una de las técnicas que a mí me ha cambiado más la forma de hacer las cosas. Yo dominaba mucho la tecnología, dominaba muchísimas cosas, era capaz de crear campañas automáticas. Pero, ¿qué pasa? Si mi campaña perfecta, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de marketing digital, estaba perfecta, ocurría una cosa. Que si mi mensaje no era claro, no iba bien direccionado, no tenía bien definido al cliente al que iba y ese mensaje no llegaba directamente al cerebro, la campaña, por muy buena que sea, no era tan efectiva. No era tan efectiva. Entonces, para hacer campañas efectivas tenéis que dominar neuromarketing y neuroventas. Y luego, una técnica, la técnica de Grow Hacking, que es una técnica que viene de las startups. Grow Hacking, en este caso, no hablamos de hacer cosas raras o legales o no. Hacking, en este sentido, se refiere a buscar caminos rápidos, alternativos, para conseguir vender más, para conseguir captar más clientes, para conseguir más reuniones comerciales. Eso es el Grow Hacking. Y el Grow Hacking lo podéis aplicar en cualquier tipo de compañía. Nosotros hemos estado aplicando Grow Hacking en startups, pero también estamos aplicando Grow Hacking en grandes compañías. Porque se puede aplicar, si uno tiene una mente abierta, se puede aplicar en muchas compañías. Es un proceso muy ligado a los métodos ágiles, que es iterativo, que vas probando cosas, te quedas con las que funcionan, con las que no funcionan las descartas. Pero te permite encontrar caminos de crecimiento más rápidos. Y ya por último, ¿qué necesita un marketer o vendedor digital? Necesita Social Selling. Necesita aprender a vender a través de redes sociales. Y sobre todo, si estás en B2B, el método más fácil para hacer Social Selling se llama LinkedIn, que es la mejor base de datos de profesionales del planeta. Nunca, jamás, en la historia ha existido nada como esto. Dominar el Social Selling, mucha gente que no lo conocía, se ha llevado una sorpresa súper agradable, porque realmente es una forma de contactar con clientes y de conseguir clientes de una forma ética, elegante, si lo haces de la forma que nosotros te explicamos. ¿Sí? Venga. Entonces, una pregunta que me hacéis siempre. Estoy viendo que hay másters online de todas clases, ¿vale? Bueno, de entrada, la palabra máster es un título oficial otorgado por una universidad. Cualquier persona, institución, que no sea una universidad, legalmente no os puede dar una titulación de máster. ¿Vale? Dicho esto, como que es una palabra que es común, se está abusando de ella. Entonces, si tú quieres poner un máster en tu currículum, ves a la universidad. ¿Vale? No me pongas un máster de chichinabo que te has sacado online, porque en el momento yo que he sido headhunter, en el momento que lo venga de arrepatamiento de reclutamiento, va a decir, este nos está engañando. ¿Vale? Poner ciertos cursos con la palabra máster en vuestro currículum es negativísimo. Negativísimo. Un máster tiene que ser un máster oficial otorgado. ¿Vale? Entonces, cualquiera que os esté vendiendo un máster, ¿vale? Y hay gente que hasta vende MBAs, ¿vale? Cualquiera que os esté vendiendo esto, y lo vais a poner ahí, en el currículum, os está haciendo un daño terrible. ¿Vale? Terrible. Además que muchos de estos programas son simplemente un conjunto de masterclass, ¿vale? Que aprendes cosas de forma superficial. Entonces, cuidado con cualquier título que os ofrezca una entidad privada o un profesional que diga la palabra máster. No es un máster y no lo pongáis en el currículum. ¿Que os gusta el curso? Vale, perfecto. Entonces, aprenderéis y ya está. Pero no me lo utilicéis como máster. Entonces, hay dos posiciones. No necesito un máster o porque ya lo tengo o porque no lo quiero ahora o porque no lo puedo pagar. ¿Vale? Perfecto. Bueno, tenéis dos opciones. ¿Quiero el conocimiento? ¿O quiero otra cosa que se llama certificación profesional? Que esta sí la pueden dar las empresas. Bueno, quiero el conocimiento. Entonces, por ejemplo, podéis venir, entre otros lugares, pero este está muy bien, la Agile Sales and Marketing Academy. Donde podéis aprender online a vuestro tiempo y por un coste que no os podéis perder. Un coste, vamos, brutalmente bajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos querido democratizar el acceso al conocimiento. Si tú quieres saber, si tú quieres conocer, esto tiene que tener un coste y tiene que tener un coste asequible. Otra cosa que es que tú te quieras conseguir una certificación profesional. Quieras ser un consultor, quieres ser un profesional certificado. Esto ya es más caro y también lo podéis hacer. Pero repito, no es un máster. Es una certificación profesional. Que no os engañen. Es que veo mucho engaño en la publicidad y me da muchísima rabia. ¿Vale? Son certificaciones profesionales, es decir, otorgadas por empresas privadas. Algunas veces son empresas públicas, ¿vale? Pero son certificaciones profesionales. Nada tienen que ver con un título universitario. Y son muy útiles. ¿Vale? Yo durante muchos años, yo fui consultor certificado CISA de seguridad informática. Era una entidad independiente. Era una organización independiente. No dependía de ninguna universidad. Pero a mí ese certificado me va muy bien. ¿Vale? O me fue muy bien durante muchos años. Entonces, esto es lo que tiene. Quiero un máster. Es una universidad. Quiero conocimiento. Te puedes formar online. Y te puedes formar online de dos formas. Si quieres el certificado o si no quieres el certificado. ¿Vale? Porque si solo quieres el conocimiento, es muy sencillo. Prueba gratis. Academy. AgileSense.pro. Ahí debajo. Bien. ¿Qué tenemos en la AgileSense and Marketing Online Academy? ¿Vale? Bueno. Tenemos algo que te va a permitir evolucionar y convertirte en un profesional, que está muy bien dicho eso, adaptado al momento. La frase no es mía. ¿Vale? Pero está muy bien dicho, adaptado al momento. Porque el futuro es hoy. No estamos formando a los profesionales del futuro. Estamos formando a los profesionales de ahora. Con lo que necesitan ahora. No lo que van a necesitar de aquí a 10 años. ¿No? Lo que necesitan ahora. Lo que pasa es que hay gente que está formada para lo que necesitabas hace 10 años o hace 20 años. Entonces, te tienes que reciclar. Y te tienes que reciclar rápidamente. Venga. Seguimos. ¿Qué más? Bueno. Lo podéis ver, pero aquí en el AgileSense and Marketing tenéis un montón de cursos. En la Academy tenéis un montón de cursos que os van a permitir formaros en diferentes temas. Podéis empezar. Yo recomendaría que empezarais por el de Neuroventas y Neuromarketing. Que es uno de los cursos que yo creo que os dará una base. Para luego ir siguiendo por métodos ágiles y ya vais siguiendo con las diferentes técnicas. Muchos de los cursos están orientados en pildoritas de 10 minutos, de 30 minutos, de una hora. Para que dediquéis un tiempo racionable a aprender. ¿Qué pasa? Que si durante ese día estabais despesos, tenéis la oportunidad de volverlo a hacer, de volverlo a repetir, de parar el vídeo en un momento determinado para tomar notas. Es muy, muy interesante. La formación online tiene una serie de trucos que os explicamos en uno de los vídeos. Si os dais de alta os explicaremos cómo aprovechar al máximo, en un pequeño vídeo de nada, de 5 o 6 minutos, os explicaremos cómo aprovechar al máximo este aprendizaje. Porque se puede hacer y se puede hacer muy bien. Hoy en día online tenéis una capacidad de aprendizaje brutal. Todos los vídeos son en formato HD. Se ven perfectamente. Entonces veréis que está muy, pero que muy bien todo lo que podéis ver en la Child Sales and Marketing Academy. Más cosas. Hola Javier. Si tienes alguna pregunta, adelante. Tus beneficios. ¿Qué beneficios tengo yo por formarme en la Academy? Bueno, 20 cursos y masterclass de marketing y ventas digitales. En estos momentos hay 20 cursos. Hay montones de horas aquí puestas para que os podáis formar. Cada mes vamos a hacer, y esto es lo más importante, dos nuevos cursos con novedades. Cada mes vais a tener dos nuevos cursos. Dos. ¿Por qué? Porque es que esto avanza de una forma brutal. Si os hacemos esto en una foto fija y os queda aquí seis meses, es que ya no os estaremos haciendo ningún favor. Vamos a ver todo lo nuevo que está ocurriendo. Vamos a actualizar. Hay cursos que los actualizamos casi cada mes. El de Social Selling tiene actualizaciones constantes porque LinkedIn, señores de LinkedIn, me cambiáis cada mes la plataforma y añadís cosas nuevas. Me dais trabajo, pero gracias porque el producto está avanzando mucho. Por ejemplo, LinkedIn desde hace unos días os permite, y vamos a hacer un vídeo, os permite hacer eventos. Cosa que no permitía antes. Bueno, luego vais a tener, si queréis, un certificado de Blockchain, de Bontum, que es una de las plataformas que certifica muchísimas universidades. Lo hemos cogido no porque querer mezclarnos con la universidad, que es otro tipo de formación, sino porque es un certificado muy reconocido. Es un certificado digital que ese sí lo podéis poner como certificación profesional en vuestro LinkedIn o donde queráis, de la Academy. Vale, que no es el mismo que ahora veremos el certificado de consultor, que también podéis conseguir. Entraríais en la bolsa de empleo de Agile Sales Omnitel. Vale, en este momento, ayer me lo comentaba Luis Santamaría, no sé cuántas posiciones tenemos abiertas. Un montón, eso de 25 o 30 posiciones abiertas cada mes de profesionales de marketing y ventas. Vale, pues entraréis en nuestra bolsa de empleo, porque como habremos formado vosotros, os conoceremos mejor y será una buena forma de que entréis en la bolsa de trabajo. Vale, tendréis descuento, obviamente, en nuestros cursos presenciales que normalmente hacemos Madrid y Barcelona y que estaríamos encantados de hacer en otras ciudades de España. Vale, a mí me encantaría ir a Málaga también a formar porque sé que allá hay muchísima gente que lo está deseando. Bueno, y acceso, obviamente, a la plataforma donde queráis y cuando queráis. Podéis acceder desde un ordenador, podéis acceder desde una tablet y también podéis acceder desde un teléfono móvil. Os advierto que desde el teléfono móvil, si tienes que ver la pantalla, pues a menos que tengas un teléfono grande como tengo yo, pues te va a costar más verlo. Pero podéis acceder. Y sobre todo, una comunidad y un buzón de contacto que os va a dar acceso a los profesores. Vale, la Academy tiene una comunidad dentro, que es de la comunidad de la Academy, donde podéis preguntar, donde podéis aprender más. Tenéis esa capacidad de networking dentro de nuestra Academy, no solo con profesores, sino con otros alumnos. Y, por supuesto, un 25 de descuento, si os queréis certificar, si queréis dar el siguiente paso después de la Academy, que es certificaros como consultor, pues tenéis la posibilidad de hacerlo con un descuento muy importante, un descuento del 25%. ¿Qué tenemos en la certificación? Tenemos nuestros cinturones, cinturón verde, cinturón azul y cinturón negro, con una serie de conocimientos importantes en cada uno de ellos. Donde tenéis que pasar un test, donde hay una serie de cosas para poderse convertir en consultor certificado. ¿Qué más? Bueno, beneficios de ser consultor certificado. Obviamente que podrás, tendrás tú nuestros tres diplomas en blockchain de consultor certificado de cada uno de los cinturones. Tendrás acceso también, obviamente, a un consultor certificado, pues tiene más posibilidades de encontrar empleo y está mejor valorado dentro de nuestra bolsa de trabajo, porque está certificado. ¿Qué más? Podrás acceder a un montón de contenido actualizado a través de nuestra intranet. Actualizamos muchísima información, pero sobre todo esto, tendrás derecho a utilizarla. Es decir, el hecho de que te certifiques como consultor certificado, ese contenido, si tú quieres, obviamente, solicitando el permiso, lo podrás utilizar en cualquier tema. Y tienes un montón de material de apoyo de marketing y ventas que vamos generando. Y, obviamente, contacto directo con nuestro equipo de mentores para cualquier apoyo, etc. Y también contacto directo con nuestra red de proveedores. Tenemos unos proveedores en red de software, de hardware, de muchísimas cosas que os podrán ayudar también a hacer determinadas cosas. Y, pues bueno, esto es los beneficios de consultor certificado. ¿Qué pasa? Es un paso más adelante, es un paso, yo quiero dedicarme profesionalmente a esto, ¿vale? Es un paso que os puede ayudar a dar un salto en vuestra carrera de muchísimo nivel, ¿eh? Lo que llamamos aquí un Quantum Leap. Bueno, habéis podido ver las diferencias. Yo quiero la formación, perfecto, Academy, ahí lo tenéis, Academy. Yo quiero certificarme, pues, Agile Sales Pro Certificación, ¿vale? Aquí tenéis el enlace. ¿Qué más? Bueno, lo sabéis. Quiero conocimiento, Academy, quiero certificación profesional, cinturones. Y con esto, yo creo que os he dado una idea muy clara de lo que nosotros consideramos que necesita un profesional digital de marketing y ventas. Ahora, sois vosotras y vosotros los que tenéis que dar el paso y decidir qué queréis aprender, cómo queréis aprenderlo. Y, sobre todo, el paso más importante que tenéis que hacer es un cambio de chip mental y decir, tengo que aprender el resto de mi vida. No hace falta que estés cada día aprendiendo, ¿vale? Pero en un lugar como la Academy puedes hacerlo a tu propio ritmo, a tu propia velocidad, sin presiones y en el lugar que tú quieras. Yo creo que mejor, imposible. Entonces, ahora, gracias a todas y a todos, ¿vale? Y, nada, cualquier tema que tengáis, tenéis aquí nuestro Academia Sales 6.pro. Podéis contratar también, los que estáis en LinkedIn, veréis que hay algún mensaje de Alexandra García, ¿vale? Donde os va a ayudar también a cualquier duda que tengáis. Entonces, muchísimas gracias y, sobre todo, prueba gratuita, ¿vale? Podéis probar gratuitamente la Academy para ver si os gusta. Eso es muy importante. Prueba gratuita de la Academy. No os la perdáis. Academy.agilesales.pro. Y, nada, dicho esto, muchísimas gracias a todos y os espero. Y, si queréis, normalmente, no lo pido, pero si queréis, si os ha gustado, darle un like. Venga, va, darle un like si os ha gustado. Bueno, pues, muchísimas gracias a todas y a todos y espero veros pronto en el próximo webinar, que espero también que os resulte muy interesante. ¡Hasta pronto!